Hola, yo soy Michelle y yo soy Grecia, por si no nos conoces y caiste en este canal por casualidad y el día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Este reto consiste en que tenemos Este reto consiste en que tenemos 11 vasitos aquí, cada uno tiene una cosa diferente de comida de la cocina y aquí tenemos los papelitos igual con los números del 1 al 11 vamos a sacar un papelito y vamos a decidir si no lo comemos o no lo ponemos Uff, son feos y otros son buenos Pero el chiste aquí es que si no lo comemos, la otra persona se lo tiene que poner y viceversa Vamos a empezar ¿Y quién empieza? ¡Ocho! No se ve Ya acabas de interrumpir la grabación 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y... ¡Chan, chan, chan! ¡Ranch! ¡Ranch! A mí no me gusta la ranch ¡Pincho bien! No me quiero manchar, así que... ¿Te vas a comer? A mí como a mí sí me gusta Me gusta la ranch Pero no para comer una cucharada ¿Qué? No me quedo aquí Toma Ay, no... No sabe nada No me estás echando nada ¡Ay! 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 Ya no quiero... ¡Ay! No me importa Digo yo Número 9 Y es este Chocolate líquido Líquido Obviamente No me lo voy a comer No me lo voy a comer No me lo voy a comer A ver si me llega la boca Sigues No, no, no Dan No veo nada Dan 9 9 Ay, dice 6 6 8, 5, 6 6 ¿Qué? Otra ¿Qué? ¿Qué? Obviamente Ya está Obviamente Te lo vas a comer El cuello Obviamente ¿Me lo voy a comer? Obviamente ¿Y a ti no? Entonces tú te lo comes primero, ¿no? Sí, qué así ¿Me tengo que comer? Sí Pues solo una cucharada ¿Y dónde voy a vomitar? Ay, Dios mío Ponle Así Es una cuchara Y Grecia quiere que agarre Tres O no sé Ay, no voy a vomitar Escupiste todo No se vale ¿Quieres probarla? Sabe horrible Sí, sí Y como no pude tragármelo Bueno, vamos a tener que poner las dos No, no, no Tú primero Sí Ay, sí, ¿verdad? No No Ay 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 Grecia Bachaste todo Así Así Está nuestra cabeza Y voy a me echar todo Y Grecia tiene más Y me tocó Número Uno No importa que lo pises Te vas a bañar ¿Entiendes? Me pusiste un chorro No era tanta Sí, me voy a vengar Tres Uno, dos, tres No, tiene que ser el número tres Porque ya no hay uno Uno, dos, tres Tres Dios Mira, ¿qué es eso? ¡Mermelada! Pero a mí no me gusta Ay, pero no es que vayas a vomitar Es mermelada Eso, pues sí me lo voy a comer ¿Viste a poner? Pues sí, es mermelada ¿Qué? ¿Por qué haces? No seas payasa Pero para enfrente ¿Ya? ¿Poquito? Llevas todo el vaso Pues te digo que es su textura Ay, me echaste soda Y se me está poniendo toda pegagosa Por el chocolate y la soda Número Ya estoy toda manchada Siete Siete Ah Es algo bueno Sí, me van a pegar Son bombones En la En la Un chel Creo que es ese Miel Qué bueno Todos los huevos quedan ahí Esto es por ustedes No está No está Oye, ¿qué fea cabeza tienes? Máfus, ahora Cinco Cinco Soy la ganadora de este juego Es mostaza Y obviamente a ninguna de las dos nos gusta Y yo no me la voy a comer Media cucharada Te doy chance Es que Pueden verlo No, está bien llena Está muy gorda de enfrente No, no, no Por favor Es Con chance Más atrás Esto es por ustedes Dijiste Y ahora Voy a vomitar Una, dos, tres No Y si vomito Si vomito, tú vomitaste yo Los veo en el cielo Ándale 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 ¿Sabías que hay un señor que trabaja probando mostazas? Qué asco, ese señor está loquil. No se me quita el jabón. ¿Y qué quiere que haga? Ay, no, a ver. Ay, qué asco. Ay, espérate, espérate. Traigo aquí todo pegado. ¿Qué? Hay más papelitos que vasos, ¿por qué? Son 10. Es ketchup. De chiquita, hacía esto, así que no creo que me veas. ¿Qué siento aquí? Así la mielis. Me voy a pegar los párpados. No quiere bajar. Soy un hot dog. No, con miel. Con miel y miel. Ay, no, sí, la siento toda la cabeza. Gracia, 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 no, no. ¡Ay, no! Se le iba a caer y salvé todo eso. ¿Y para qué lo salvaste? Cuatro. Ay, me tocó bonito. Pero se me olvidó que estoy tratando. Me tocó betún. Debe ser que se le pone el pastel. Ay, espérate, espérate. Ya no le... ¿Qué asco? Estoy dragón en el ojo. Y... 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 ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues creo que todos sabemos qué es lo que queda. Bueno, estoy en los dos. Sí, mayonesa. Te presento a tu amiga. Yo tengo un sabor dulce del betún. Gris. No vi, pero siento que estuvo bueno. ¡Sufre! Lo que yo sufrí. Comenten aquí a veces que es peor, mayonesa o mostaza. Lo mostoso todavía yo tengo el sabor. Y bueno... A ver qué así. Ah, no te lo he echado. Y bueno, no, ¿por qué? No te lo voy a echar en la cara. Y bueno, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperemos que les haya gustado vernos sufrir. Y bueno, así es como quedaron nuestras cabezas. Último. Si te sacamos al menos una sonrisita, dale like. Suscríbete en el botoncito que está aquí abajo. O si no, puedes darle click aquí. Y ve y suscríbete. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Estamos muy bien.